Hola amiguitos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de hoy les traigo un nuevo Versus Konosuba es un anime sekei que muchos conocerán Y si ya la has visto sabrás que esta serie está conformada por 4 protagonistas Sato Kazuma, el jugador ladrón Aqua, la diosa del agua Darnes, la caballera masoquista Y Megumin, la arch wizard que hace explosiones ¿Alguna vez te has preguntado cual de estos 4 protagonistas es el más fuerte y quien ganaría en una pelea? Pues estas a punto de saberlo Yo soy René y mi trabajo es analizar sus poderes, habilidades, debilidades, armas y armaduras para ver quien ganaría en un Versus Y sin nada mas que decir comencemos con el Versus Primero comencemos con Kazuma ¿Sabes lo que apesta? Morir, especialmente no como un héroe Y luego que la gente se ría de tu muerte Sato Kazuma tenía 16 años cuando murió por primera vez ¿Te estarás preguntando como murió? Pues por un choque O mejor dicho, pensó que murió al ser ayudado por un camión Mientras intentaba salvar a una niña que fue a la misma escuela que él Pero murió del conocimiento de pensar que iba a ser golpeado por dicho camión La palabra clave aquí es pensar Ya que en realidad solo era un tractor que iba a baja velocidad y que se detuvo antes de golpear a Kazuma Cuando murió conoció a Aqua Una diosa que es la chica mas estúpida que he visto Bueno, no tan estúpida como Toru Pero si es estúpida De todos modos, Aqua le dio a Kazuma estas opciones Renacer en su mundo Ir al cielo O ir a un mundo RPG Donde debe derrotar al rey demonio Creo que todos sabemos lo que eligió Luego, Aqua le dio otra opción a Kazuma Que lleve una cosa de su elección con él o elija una habilidad dominada Kazuma eligió llevar a Aqua con él a este mundo En ese mundo, Aqua aprendió muchas habilidades Como por ejemplo robo Que en combinación con su extremadamente suerte Le permite robar bonitamente todo lo que considera valioso Como por ejemplo unos panties de una mujer También tiene Hyde Que le permite pasar desapercibido Sense Enemy Que le permite saber donde se encuentran sus oponentes Y Escape Que le permite escapar de las trampas Kazuma También ha aprendido algunos hechizos Como crear agua Que le permite disparar agua de su mano Como si fuera una pistola Congelar Que congela cualquier agua Y drenar El toque que le permite drenar la resistencia de su oponente Con una gran inteligencia y habilidades tácticas No sería una sorpresa que Kazuma derrotara al rey demonio Pero bueno Estos fueron los poderes y habilidades de Kazuma Ahora vamos con el siguiente personaje Ahora vamos con Aqua Seguramente te has preguntado ¿Qué es Aqua? ¿Es la diosa del agua o la curación? Pues déjame decirte que es la diosa de ambas cosas Aqua fue el primer miembro Y la más engueida del grupo de Kazuma Pero antes de eso Era una diosa Del cual su trabajo era guiar Las almas de los muertos al más allá O una segunda vida O a un mundo RPG Su trabajo iba bien Hasta que conoció a Kazuma Kazuma decidió ir al mundo RPG Y llevar a Aqua a ese mundo Con el para derrotar al rey demonio Ahí ganó rápidamente la clase de arcipreste Y aprendió todas las habilidades de arcipreste de inmediato Esto incluye resurrección Traer de vuelta a un muerto Curación Eliminación de maldiciones Rotura de hechizo Y aumento de la suerte Al ser una diosa También tiene una forma mejorada de estos movimientos Llamada Sacred Esto hace que el movimiento Sea dos veces más efectivo Y cuando se combina con Created Water Es absolutamente devastador Sacred Created Water Le permite a Aqua crear Un tsunami gigante A la nada que arrasó una ciudad Y esa es la única capacidad de combate Que ha mostrado Ya que su cobardía Ciertamente tampoco la ayuda Pero ella si es muy sexy Pero bueno Estos fueron los poderes Y habilidades de Aqua Ahora vamos con la siguiente personaje Ahora vamos con Darnes En cada grupo necesitas Alguien que pueda recibir golpes Alguien que pueda estar en primer línea Recibir palizas Pero devolverlas bien Eso es Casi lo que es Darnes La latina Dustines Ford Nació en la familia noble Apodada Dustines Y vivió una vida noble normal Al menos hasta que el señor de Axel Fue desaparecido Y tenía que suplementarlo En lo cual la llevó a decidir Ey Estas personas necesitan protección ¿Y quién mejor para ser el escudo humano que yo? Entonces era alrededor En busca de ghouls Y hasta que llegó a Sato Kazuma Y después de dos o tres días De solicitarla La dejó entrar Darnes es una crusader Que es una clase Que se especializa en recibir golpes Y devolverlos con más fuerza Sin embargo Tiene un pequeño problema No puede hacer cosas Incluso si lo intenta Ah Y ella es masoquista Y una Y es extrema en eso Ya que le gusta ser abusada verbalmente Abusada físicamente Y cualquier otro abuso Que se le ocurra Si yo tuviera el nivel de masoquismo Que ella creo que A cada rato me excitaría Porque a cada rato me insultan No importa ¿En qué estaba? Ah si Darnes ha sobrevivido a muchas cosas Como ser golpeada por coles voladoras Y sobrevivir a la magia de explosión de Megumen En muchas ocasiones Aunque no puede golpear cosas en un punto de la serie Se convierte en control mediante la mente Y comenzó a matar a todos Como ella había matado a todos Si ella no tenía parcialmente el control Y conteniendo la habilidad de esquivar Darnes también es bastante sorprendente Ya que ha esquivado la magia de agua Con bastante facilidad A ver si tiene un tiro de suerte en este versus Pero bueno Estos fueron los poderes y habilidades de Darnes Ahora vamos con el siguiente personaje Ahora vamos con Megumen Megumen nació en la tribu Crimson Demons De YuiYui y Geosaguro A una edad temprana Se metió en problemas con bastante facilidad Hasta el punto en que se las arregló Para... Sacar un gato demonio gigante De un sello que se suponía que sería inromperlo Y causó que el gato demonio gigante Atravesara toda la ciudad Hasta que una persona misteriosa Denó al demonio en su energía Utilizándolo a generar explosión de hechizo Y desde ese día adelante Megumen decidió que su objetivo en la vida Era usar magia de explosión Y solo magia de explosión Si Que buen resumen Eventualmente Megumen fue a una escuela Donde en un corto periodo de tiempo Aprendió a preparar explosión Y se graduó de esa escuela Cuando se graduó Puso a su mirada en Axel Donde planeaba unirse a una fiesta Y mostrarle al mundo lo increíble Que es con un hechizo Esto terminó horriblemente Aunque es una Arch Wizard Que es una clase avanzada A cualquier fiesta a la que se unió La echaron desde que era Inútil Eso fue hasta que se encontró a Kazuma Quien le permitió unirse a su grupo Al menos después de amenazarlo un poco Ella hizo una escena Después de ver que la gente Estaba mirando que grita algo Acerca de que esté dispuesta a hacer Cualquier acto erótico de Slime Que Kazuma quisiera Bueno No importa De todos modos El único hechizo de Megumin Es Explosion En el que ha gastado sus puntos Acortando el tiempo de lanzamiento Y ha aumentado el poder Sus explosiones han destruido montañas Máquinas de arañas gigantes E incluso sapos gigantes O sea Déjenme repetir eso Sapos gigantes O sea WTF Además de que su velocidad No es tan imperativa Y solo puede lanzar una explosión Antes de perder toda su fuerza Y caer al suelo Pero ella Ha sobrevivido A su propia explosión Así que Veamos el poder Que posee Esta demonio carmesí Pero bueno Estos fueron los poderes Y habilidades De Megumin Ahora vamos Con el proyecto final Créanme que Analizar esta batalla Fue muy difícil Pero ya encontré Como sería el resultado De esta O sea Es más que obvio Que Aqua Trataría de lanzar Sacred Crying Water Para finalizar el partido Rápidamente Sin embargo Kazuma Contrarrestaría esto Con Freeze Dado que Kazuma No le gusta a Aqua Más del grupo No sería extrañar Que la atacara primero Luego apuntando a Darnes Desde Megumin Fuera de la explosión De la zona de pelea Pareciera ser La mejor idea Para que ella Matara a Kazuma Con su magia de explosión Esto nos dejaría Con una Megumin Y una Darnes Inmovilizada Dado que Darnes No puede golpear A ningún objetivo Sería seguro Concluir que no Podría golpear A Megumin Si bien Kazuma Ha podido Haber sobrevivido Una explosión De Megumin Antes Solo se vería Atrapado en ella Y no lo tomaría En blanco Como lo haría Con Darnes De hecho Darnes sobreviviría Después de ser golpeada Y de que le quitaran Toda su armadura Aqua Podría haber lanzado Otro Sacred Craddlewater Pero debido a su cobardía Con gusto Podría haber corrido Hacia otra parte Pero terminaría Muriendo Contra Kazuma Así que En conclusión ¿Quién terminaría Ganando? Aqua Terminaría muriendo Contra Kazuma Luego Kazuma Con gusto Diría contra Darnes Pero dado que Darnes Este Si siente el dolor Pero no lo siente De una manera Que nosotros Supongamos O sea Ella si siente el daño Pero de una manera Excitante No la siente De una manera Dolorosa Entonces Aún si le podrían Hacer daño El caso Es que con gusto Megumen Mientras que Kazuma Y Darnes Están peleando Aprovecharía Para lanzar Una explosión Pero a máximo Poder Para terminar La batalla Más rápido El problema Es que recordemos Que Megumen No es tan buena En el hechizo Explosion O sea Si lo puede hacer Imagínense Una explosión De máximo Nivel Superior O sea Literalmente Ella quedaría En coma O algo así Así que entonces Con la explosión A un máximo Poder Kazuma Con gusto Podría Terminar Muriendo Ya que Recordemos Que es solo Un simple Humano Y Darnes Terminaría Como por ejemplo O sea Como les dije Anteriormente No podemos decir Que Darnes Tampoco Es tan invencible O sea Si No siente El dolor Pero Aún se puede Hacer daño O sea No siente dolor De la manera Que nosotros Pensamos O sea Lo siente con gusto Pero eso no significa Que tampoco Sea invencible Aún lo sigue sintiendo Pero de otra manera O sea ¿Entienden lo que digo? Así que aún Terminaría muriendo Entonces En conclusión ¿Quién terminaría ganando? Pues Nadie Ninguno De los cuatro Terminaría ganando Así que Este combate Termina En un empate Espero que te haya gustado El video Si te gustó Recuerda Darle like Suscribirte Para más videos También recuerda Comentar Que otra vez Suscribirte Que haga Suscribirte Activar La campanita Este Compartir el video Con tus amigos Para que se divierten Y se suscriban Suscribirte A mi canal Secundario Seguirme en mis redes Sociales Instagram Twitter Y Facebook También También Unirte a los grupos De Whatsapp Facebook Y Discord También seguirme En Whatsapp Porque ahí Escribo historias Muy fumadas Y sin nada más que decir Nos vemos En un nuevo video Bye